En diversas partes de Australia, durante el siglo XIX, comenzó a reportarse la extraña mutilación de ganado, además de reportarse diversos avistamientos de un extraño felino no identificado, el cual sería el responsable de estos hechos. Este gran felino sería descrito con una gran musculatura y grandes colmillos que salían de su boca. Con el paso de los años y hasta el día de hoy, más avistamientos se han ido sumando. Este extraño felino sería conocido como el Guarrigal. Australia, posee una extensión geográfica de 8 millones de kilómetros cuadrados, es el sexto país más grande del mundo y la isla poblada de mayor tamaño, junto con Nueva Zelanda, Nueva Guinea y varios archipiélagos. Australia conforma el continente insular de Oceanía. La fauna australiana agrupa una gran variedad de animales únicos, el 83% de mamíferos, un 89% de reptiles, 90% de peces e insectos y el 93% de anfibios que habitan el continente son endémicos de este país. Este alto nivel de endemicidad puede ser atribuido al aislamiento del país a la estabilidad de sus placas tectónicas y al efecto de inusuales pautas de cambio climático, que afectan a sí mismo al suelo y a la flora a lo largo del tiempo geológico. Una característica única de la fauna australiana es la relativa escasez de mamíferos placentados en oposición a la abundancia de marsupiales, un grupo de mamíferos que completan su desarrollo embronario en un marsupio. Estos marsupiales incluyen a los macrópodos, falagueriformes y dasiriumorpia, los cuales ocupan un buen número de los nichos ecológicos explotados en otras partes del mundo por mamíferos placentados. La colonización de Australia por sus habitantes aborígenes hace más de 40.000 años y por europeos a partir de 1788, produjo un fuerte impacto en su fauna, la caza, introducción de especies alóctonas y la modificación de los usos de suelo y la consiguiente destrucción de hábitats condujeron a un gran número de extinciones. Sin embargo, en Australia aún existen zonas muy remotas y de difícil acceso, donde fácilmente podrían ocultarse de especies aún desconocidas o de las que se creía extintas. Específicamente, en las montañas azules se habla de historias y avistamientos de un extraño felino conocido como el guarigal o el león marsupial. Científicamente conocido como tilacoleo carnifex, fue un marsupial carnívoro extinto que habitaba en los árboles y que llamó hogar al interior de Australia durante la era del Pleistoceno tardío. El mamífero gigante fue el carnívoro más grande que jamás haya existido en Australia y se cree que fue uno de los marsupiales más grandes del mundo. Los científicos creen que la criatura se extinguió junto con la otra megafauna del continente hace tan solo 46 mil años. Sin embargo, algunas personas han asegurado haber visto algunos especímenes de esta especie aún rondando por algunas zonas de Australia. El guarigal se describe como un animal musculoso parecido a un león con un cuerpo de 6 a 7 pies de largo y hasta 5 pies de alto. Está cubierto de un pelaje de color marrón y tiene una melena larga y peluda. En particular, se dice que tiene dientes grandes que sobresalen de su boca, además que deja grandes huellas felinas de 5 a 6 pulgadas de largo. Los avistamientos de este gran felino comenzaron a reportarse en 1889 cuando una gran cantidad de ganado fue asesinada y devorada en el valle de Megalong por un animal que dejó grandes huellas. Además, algunos granjeros del área aseguraron haber observado a un gran felino a lo lejos, el cual no lograrían identificar. Durante octubre de 1937, un grupo informó haber visto en White Dog Ride el cuerpo en descomposición de un animal enorme similar a un dingo, pero de unos 5 pies de largo, que aparentemente habría caído sobre un acantilado conocido como Kelpie Rocks, asegurando que el cuerpo de este animal era extraño, ya que sobresalían dos grandes colmillos. En abril de 1945, un grupo de exploradores que viajaban por el Barro Walputroest del Monte Solitario, afirmaron haber observado cuatro de estos felinos que se movían a través de Cedar Valley, los cuales lograrían observar por algunos minutos con sus binoculares. En 1949, L.A. Adams escribió que se había encontrado con ganado gravemente mutilado cerca de Cox River en dos ocasiones distintas, además de encontrar grandes huellas de un gran felino desconocido. Posteriormente, durante 1955, los residentes y la policía de las Montañas Azules llevaron a cabo búsquedas exhaustivas en los matorrales entre Winter Falls y el área de Blacksland-Glinbrook, en búsqueda de un animal grande, de pelo desgreñado y parecido a un león, el cual había sido reportado en diversas ocasiones rondando el área, aunque no lograrían dar con el paradero del felino, si lograrían encontrar huellas en el lugar. Posteriormente, en la década de 1970, se informó de una criatura parecida a un gran león que había estado mutilando ovejas en el distrito de Mulgoa, al sur de Pernit, cerca de la escaparada oriental de las Montañas Azules. Además, durante esta misma década, un grupo de tres cazadores que se encontraban cerca de las Montañas Azules reportaron haber sido acechados por un gran felino, con dientes que sobresalían de su boca. Los hombres aseguraron que el felino no temía ante la presencia de humanos y solo lograrían ahuyentarlo al dispararle. Un año después, el investigador y criptosólogo Rex Gilroy afirmó haber descubierto huellas de un felino desconocido, muy cerca del área donde los cazadores tuvieron su encuentro, en una cueva cerca de Medlow Bad. Posteriormente, en 1988, comenzaron a reportarse nuevas mutilaciones de ganado con las mismas características, realizadas por un gran felino no identificado cerca de Hampton, al oeste de Catumba. A mediados de la década de los 2000, afirmaron haber avistado al león marsupial, acechando el área. Además de haberlo observado alimentados en animales silvestres, los testigos describen haber visto una criatura grande del tamaño de un león pero con patas apretadas, como las de un marsupial, que provocaría un leve contoneo al caminar. A menudo, se veía que el pelaje estaba atigrado, con manchas de color amarillo. La cara de la criatura tenía una nariz ancha y gruesa como la de un wombat, además de contar con grandes incisivos que sobresalían de su boca. Según los científicos, que han estudiado los esqueletos de los leones marsupiales, aseguran que un espécimen adulto se mantendría casi a un metro del hombro y mediría casi un metro y medio de largo de la cabeza de la cola. Se cree que esos grandes carnívoros podrían llegar a pesar entre 125 hasta 180 kilos. También poseía una cola grande como la de un canguro que muchos científicos creen que le habría permitido soportar todo el peso de su cuerpo, lo que le permitiría agarrar presas con sus largas garras retráctiles. Una vez atrapados, la criatura empujaba a su víctima hacia su boca, donde tenía unos grandes colmillos que fácilmente le permitirían desgarrar la carne y romper los huesos. La prueba de la fuerza de la mordedura de las mandíbulas reunidas de estas criaturas mostró que el león marsupial tenía la mordedura más fuerte de cualquier animal en el mundo, ya sea vivo o muerto. Rex Gilroy propuso que el guarrigal es un león marsupial viviente que tenía dientes grandes y distintivos en forma de colmillo. Un boceto del guarrigal hecho por Gilroy para un artículo de Psychic Australian mostró al animal con dientes de sable y rebordas en la mandíbula inferior. Debido a esto, algunos científicos creen que en realidad podría tratarse de alguna especie superviviente o de una especie de felino que habría evolucionado a partir del tilacoleo carnifex y que podría ocultarse en lugares remotos dentro de cuevas, ya que cabe destacar que se cree que esos leones se habrían extinguido hace aproximadamente 46 mil años. Sin embargo, algunas tribus nativas de Australia también tienen leyendas e historias de felinos similares, los cuales se habrían atacado ganado e incluso a personas en épocas más actuales. Cabe mencionar que Australia solo tiene una población cerca de 24 millones de personas y más del 85% de esta población total vive a lo largo de la costa, ya que el 40% del país está catalogado como inhabitable para la vida humana debido a las altas temperaturas, los paisajes áridos y la falta de agua o refugio. Eso es el 40% de todo un continente desprovisto de humanos, libre para que cualquier animal que se creía extinto o aún no descubierto pueda permanecer sin ser detectado. Sin embargo, algunas teorías han sugerido que los guarrigales son leones escapados u otros grandes felinos, los cuales serían confundidos y solo se trataría de la mala identificación, ya que hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún cadáver de un felino con dichas descripciones. Pese a todas estas posibles explicaciones, las personas hasta el día de hoy afirman haber visto grandes felinos, aves, reptiles y mamíferos gigantes supuestamente extintos desde hace mucho tiempo. Esto realmente podrá significar que hay algunas especies de las cuales se crean extintas, prosperando en las partes más recónditas de este país. Y tú, ¿qué opinas al respecto? ¿Acaso podría tratarse de alguna especie de superviviente de león marsupial? O tal vez, solo se trataría de la mala identificación de otro gran felino. Quisiera mandar un saludo especial en esta ocasión a Gabriel Soto, a Miguel Ghost, a It's Robert PG2 y a Ignacio Videos, quienes siempre están apoyándonos en cada video. Dime qué opinas al respecto, déjamelo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale like y compártelo con un amigo. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones.